Y sigue siendo Devastación Norteña Son las seis de la mañana, yo me debo levantar Ya mi nave ya está lista para irme a trabajar Mi camisa planchadita, bien bañado y bien planchado Por si acaso una plebita quiere viajar a mi lado Porque la ilusión de la mujer es viajar junto al chofer Porque la ilusión de la mujer es viajar junto al chofer Debo ir atento si me dicen bajan, completamente me debo detener Debo ir atento si me dicen bajan, completamente me debo detener A las mujeres les gusta parado, porque en movimiento no se pueden detener A las mujeres les gusta parado, porque en movimiento no se pueden bajar bien Son las seis de la mañana, ya me debo levantar Ya mi nave ya está lista para irme a trabajar Mi camisa planchadita, bien bañado y bien planchado Por si acaso una plebita quiere viajar a mi lado Porque la ilusión de la mujer es viajar junto al chofer Porque la ilusión de la mujer es viajar junto al chofer Debo ir atento si me dicen bajan, completamente me debo detener Debo ir atento si me dicen bajan, completamente me debo detener A las mujeres les gusta parado, porque en movimiento no se pueden detener A las mujeres les gusta parado, porque en movimiento no se pueden bajar bien Porque la ilusión de la mujer es viajar junto al chofer Porque la ilusión de la mujer es viajar junto al chofer Debo ir atento si me dicen bajan, completamente me debo detener Debo ir atento si me dicen bajan, completamente me debo detener A las mujeres les gusta parado, porque en movimiento no se pueden detener A las mujeres les gusta parado, porque en movimiento no se pueden bajar bien A las mujeres les gusta parado, porque en movimiento no se pueden detener Arruenderas, devastación norteña Arruenderas, devastación norteña Música Música ¡Gracias!